Gente, ahora mismo hay chorrocientos emuladores de Nintendo Switch para PC, Android, Linux, Maddie, pa' todos. Ya yo estoy cansado de descargar un nuevo emulador cada semana, así que con este video les voy a resolver cuáles son los emuladores que sí funcionan en este 2025, así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. A mí es que me da dolor de cabeza cada vez que veo esta cantidad de emuladores que hay, que si Citron, que si Yuzu, que si Ryunjin, Kanari, que si Sudache y ya ni hablemos de Torzu, el emulador de la Dingued que ya le hice un video. Pero entonces, ¿cuál de estos emuladores sigue en pie? Porque Nintendo ha eliminado a algunos y la comunidad se ha encargado de eliminar entre ellos solos otros cuantos. Empecemos con el Suyu. Si nos vamos a la página de Suyu, sigue en pie, gente. Y lo podemos descargar desde su página oficial. Lo podemos descargar para Linux, para Android y para Mac, para Windows, evidentemente. Eso sí, la última versión se publicó hace nueve meses y de ahí no han hecho absolutamente nada. Y es que este emulador, ya dijeron ellos que no tienen ni siquiera desarrolladores trabajando, así que, pues no sigue en pie. Este emulador murió. Y de hecho, no recomiendo descargarlo para ninguna versión. Es el emulador que más buds tiene en mi experiencia. Así que, no lo recomiendo para absolutamente nada. Primer emulador que borramos. Vamos ahora con Sudache. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Key SOS. Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia o end. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de Key Off, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Key Off, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Sudachi era otro clon de Yuzu y la página oficial, como ven, sigue en pie. Tenemos versión de Android, tenemos versión de Linux y tenemos versión de Windows. Es decir, no hay versión para más. Y como ven, podemos seguir descargándola. La última versión salió el año pasado, también hace como unos 5 meses. Y también tiene ciertos bugs. Aquí de hecho te está diciendo que la instalación de juegos actualmente en la NAT no funciona, así que no utilicen ese método. Así que como ven, tiene ciertos bugs. Pero el Sudachi sí te da buenos FPS en comparación con Suyu, por ejemplo, y algunas mejoras en comparación con Yuzu. Entonces, ¿este emulador va a seguir recibiendo actualizaciones? No. Así que este emulador ya murió también. No va a recibir más actualizaciones. De hecho, se dijo que solo iba a recibir una actualización final y a partir de ahí no iba a recibir nada más. Pero ni siquiera llegó nunca esta actualización final hasta la fecha. Entonces, ¿sudachi lo podemos usar? Pues sí podría. La verdad, este sí es más recomendable, aunque yo sinceramente hace rato no lo uso, así que también lo vamos a mandar al carajo. Que ojo, ya dije, no significa que ese sea malo, pero como ya no lo van a actualizar, no me interesa. Ahora vamos con la versión de Yuzu optimizada. Es este de aquí. El Yuzu optimizado es una versión exactamente igual que la última versión de Yuzu que salió, pero funciona mil veces mejor. Te da hasta un 20% más de FPS. En algunos juegos pasas de tener 80 FPS, por ejemplo, a 120, a 200. Funciona súper bien. Le hice un video a esa versión por acá, así que la recomiendo. Pero eso sí, revisen ese video, porque no todos los PCs son compatibles con ese emulador. Así que lo recomiendo para la gente, es compatible. Para la gente que no, pues no. Así que el Yuzu optimizado lo podríamos usar. Y en ese sentido, vamos a hablar de la versión de Yuzu normal. La última versión de Yuzu que salió antes de que F en el chat, porque Nintendo lo cerró. Entonces, si el Yuzu optimizado no les funciona, ahí sí utilicen la versión de Yuzu normal. Si no, realmente podemos mandar la versión de Yuzu normal al carajo también. Y eso nos deja, que yo la versión de Yuzu optimizado la voy a dejar por acá. Entonces, eso nos deja estos de acá, entre ellos el Citron y el Ryunjins, que ya vamos a hablar de ellos. Pero entonces, hablemos de Citron y Citron Canaris. ¿Qué es Citron y qué es Citron Canaris? Citron es otro clon de Yuzu, pero uno, que a diferencia de Sudachi y Suyu, sigue activo y ha presentado mejoras increíbles. Vayan a ver el último video que subí, que les interesa. Pero si nos vamos a la página oficial del Citron, esta sí sigue en pie. Y el Citron por ahora, solo tiene versiones para Windows y para Linux, aunque pronto va a salir una versión para Android. Si nos vamos a las versiones de lanzamiento, hace poquito lanzaron la versión Canaris. Hace dos semanas, que es la versión que tenemos acá. ¿Qué es la versión Canaris? Es una nueva versión del Citron que funciona como funcionaba antes la versión del Yuzu de pruebas. La versión de Yuzu EA. Que es decir, el Citron normal va a ser el Citron de toda la vida, que va a ir actualizando poco a poco. Y el Citron Canaris es una versión de prueba donde las actualizaciones llegan antes, pero llegan sin estar completamente probadas. Así que puede que tenga algunos boots. Entonces, si te gusta tener todo súper actualizado, Citron Canaris para ti. Si te gusta simplemente tener las actualizaciones cuando ya están completamente listas, Citron normal para ti. Entonces, ¿recomendable Citron? Sí. Ya tú elegirás si Citron Canaris, sí o no. Y Citron es un emulador que se va a actualizar durante todo este 2025. Y que como les dije en el video anterior, mejora un montón los juegos. Y eso nos deja el Ryungens normal. El Ryungens que existía antes de que lo cerraran. Y el Ryungens nuevo, que es el Ryungens 1.2, que también tiene versión Canaris. Entonces, ¿cuál de los Ryungens recomiendo o alguno de los dos sirve? Efectivamente, los dos son geniales. Pero el Ryungens que ya salió, ya fue superado por el Ryungens nuevo, que es este Ryungens de acá. El Ryungens 1.2. Así que podemos borrar el Ryungens que existía antes. Si nos vamos a la página oficial del Ryungens 1.2, que es este Ryungens del compa Green Dead. Como ven, sigue en pie. Y no solo eso, podemos irnos aquí a la versión de Ryungens normal o la versión Canaris. Y hace un minuto acaban de aplicar actualizaciones y correcciones. Así que efectivamente, siguen trabajando en él. Este Ryungens 1.2 tiene versión para Linux, para Mac y para Windows. Entonces, eso nos deja que Citron y Ryungens 1.2 siguen funcionando. Y son los dos emuladores que podemos usar. ¿Cuál es mejor de estos dos? Citron vs Ryungens 1.2. Eso es otra cuestión. Porque hay uno que te da muchísimo más FPS. Y hay otro que te quita el 90% de los bugs. Y hay juegos que funcionan espectacular en este. Mientras que en el otro ni siquiera arranca. Así que si quieren un video donde pongamos a prueba estos dos emuladores. Escribe la palabra pepino. Y yo les subiré un video lo más pronto posible. Haciendo esa comparación para que tú sepas cuál es la mejor opción y cuál da más rendimiento. Les dejo este video por acá. Y este video por acá donde les explico cómo configurar cada uno de estos dos emuladores. Para sacar el máximo rendimiento. Y suscríbete para que no te pierdas los videos de emulación que siempre les subo. Los quiero mucho. Bye.